La novela es hermosa y hacer la película fue muy lindo con Minujín, con Macarena. La verdad, una experiencia bárbara porque el guión también es un psicópata porque se mete, digamos, en creencias y en relatos que lo despegan de la realidad. Si la mente humana es un misterio, la mente criminal es aún muchísimo más misteriosa y más oscura. La verdad, ladrones, estafadores, asesinos. El cine y las series nos han dado infinidad de estos personajes tan complejos como fascinantes y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la mente criminal de algunos de los personajes icónicos de ficción y para eso tenemos un invitado tremendo que se formó tanto para interpretarlos como para analizarlos también. Y yo quiero saber y le quiero preguntar a él a ver si podemos definir si estos son personajes con la mente quebrada o simplemente cuerdos con mucha maldad. Pero pará, pará. Antes de meternos de lleno, quiero recordar a la gente que nos sigan y también que activen la campanita. Es clave, gente, porque así les voy a avisar a ustedes cuando nosotros subamos un episodio nuevo. Así no se pierden ningún episodio de esto que es Che Netflix, el podcast, el primer podcast original de Netflix Argentina. O, si lo tengo que decir acorde a este episodio, sería como... Che Netflix, el podcast. El primer podcast original de Netflix Argentina. Bueno, gente, para mí es más que un honor presentarlo a él, al señor Diego Pérez. Bienvenido, Diego. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de que... Muy contentos. Estábamos esperando mucho este episodio porque teníamos muchas ganas de charlar con vos. Ajá, bueno, bueno. Me siento muy agradecido de ser invitado por ustedes. ¿Y de cómo vamos a hablar, Papri, hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de, como dijimos, mentes criminales. Y vamos como a adentrarnos también a todo lo que viene a ser thrillers. Que a mí me gustaría igual, porque yo represento la voz del pueblo. La chiqui. La gente. Que explique brevemente qué es un thriller, porque no todo el mundo sabe. Bueno, básicamente un thriller es un género ficcional cuyo elemento principal es el suspenso. Es una película, una serie, un libro, una ficción que mantiene como un suspenso. Un misterio también. Un misterio, claro. En general, no siempre, pero hay asesinatos, o hay muertes, o hay asesinos, o hay una situación de suspenso, de un peligro que está por venir. Eso es en general lo principal del género thriller, parece, ¿no? Hermoso. ¿Está bien? ¿La definí bien? Sí, 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 me gustó, me gustó. Diego, ¿qué es lo que a vos más te interesa de un thriller? Bueno, basándonos en la base del thriller, que es el suspenso, cómo se lleva ese suspenso narrativamente. No hace falta que haya ni escenas violentas, ni escabrosas, ni morbosas, puede haberlas, pero lo fundamental es cómo el narrador va preparando la mente de los espectadores y va manipulando esas mentes y esos sentidos en base a algo que en general en los thrillers es truculento, es misterioso, pero es un misterio porque, digamos, una película puede ser fascinante, misteriosa, románticamente misteriosa. El misterio generalmente en los thrillers tiene que ver con algo truculento, algo morboso, algo que tenés, con el peligro, claro, con el peligro físico y, bueno, nada, eso. Así que me parece que definiste bien. A mí me pasa mucho con los thrillers que es como que te hacen sentir, a través del personaje, sensaciones como, no sé, ponerle peligro o incertidumbre, pero estás desde la comodidad de tu hogar sintiendo eso. Claro, claro. O sea, como que lográs conectar con eso, pero vos tenés la seguridad que en realidad no te está pasando a vos. Imaginativamente solamente. Imaginativamente. Claro, imaginariamente. Por eso creo que hay algo de morbo ahí. Bueno, similar al género del terror, es uno de los géneros que más explícitamente juega con las emociones, ¿no? Con las emociones, con los sentidos. Porque te lleva como en esa sensación de lo que está por pasar. Bueno, voy a traer una definición, una frase de, para mí, quien es el maestro total de esto, que es Hitchcock. Hitchcock ha sido una diferenciación muy clara entre suspenso y sorpresa. Vos tenés una escena donde hay dos personas, o tres personas como nosotros, sacan una mesa, de repente la cámara está tomando, charlándolo más bien, y de repente explota una bomba. Eso es sorpresa, ¿no? Porque no estás esperando nada, explota la bomba, ves la reacción. La diferencia, y en el cine se ve muy claro, es que vos estamos acá charlando y de repente un plano toma de abajo de la mesa la bomba. Con un tiempo, ¿no? Con un tiempo que está contando hacia atrás. Claro, los espectadores saben que hay una bomba. Exacto. Entonces vos tenés una escena donde de repente explota, tenés dos segundos de sorpresa de la explosión, y en el otro podés generar una escena de 15 minutos de suspenso total de qué va a pasar, va a explotar, no va a explotar, qué van a hacer los personajes. Y ahí hay una diferenciación que me parece que para el género es fundamental. Sí, pero otro sería como más terror o acción, ponele. Claro. Claro, más efecto, más sorpresa. Hay muchas películas de terror que basan su golpe a los sentidos a través de efectos directos. Claro. De violines musicales de repente, eso mezclado con una imagen que también es brusca. Bueno, es como el terror más básico. Después están películas como El exorcista, que maneja el terror, pero hay un hilo de suspenso muy grande porque la narración te lleva a imaginariamente transportarte a que eso puede pasar. Totalmente. Porque no es un terror metafísico inexplicable. Si te construye el miedo. Claro, se mete en el camino del misterio. Ese camino que nosotros todos tenemos del creer en el más allá, en que hay algo, un poder superior. Como todos los humanos tenemos eso, aún el más ateo, entonces se mete en ese morbo. Y en el caso de El exorcista, el terror con suspenso es una de las muestras más presentes que yo tengo en el cine. Obra maestra. Justamente, hoy vamos a hablar de historias bastante terrenales, no tan sobrenaturales, sino súper terrenales, de estas mentes criminales. Y queríamos preguntarte, ¿cómo es para vos construir personajes que tienen como una mente quebrada, una mente oscura? ¿Cómo es para vos eso? Sí, hay algo que tiene que ver con la conformación psíquica de esta gente, psicópatas, que hace que tengan una lógica apartada de lo que culturalmente nosotros entendemos como responsabilidad, como el bien, como el mal, como la culpa. Creo que no tienen esa lógica, sino que tienen una lógica interna, no atravesada por la moral. Y la siguen, porque hay muchos psicópatas positivos, y el asesino serial, que para mí es el emblema de la psicopatía negativa, no tiene, porque a nosotros nos asusta que sea capaz de hacer semejante acto de horror y de terror. Y en el juicio el psicópata está con la cara como diciendo, ¿viste? Mira a la gente y dice, mató a siete personas y las metió en la heladera, a piñaditas todos, bracitos, deditos. Sí, armó todo. Sí. Con una calma. Con una calma, no está atravesado por la moral. Claro. Bueno, perdón, viste, en tu personaje toca un poco tu personaje en el rey, ¿no? Claro. Bueno. Es un personaje que en realidad está atravesado por una creencia. Por una creencia. Sí. O sea, se mete en una lógica de creencia religiosa fanática, en donde él se cree que Dios lo distinguió poniéndole al lado un enviado de él para que en el gobierno las cosas funcionen bien. Y todo está atravesado por un cierto halo de pedofilia, de deseo que como no lo puede soportar moralmente, lo traslada al discurso religioso. Y le da sentido ahí. Y en ese sentido psicopático, porque no tiene conexión con la realidad. Si no tiene, puede sentir culpa o lo que sea, pero es un discurso armado por su lógica de deseo, si querés. Y ahí le da una visión religiosa y llega a ser presidente de la nación. Evidentemente tiene un poder de oratoria dentro del mundo evangélico, que eso es una cualidad que tiene. Pero el trastocamiento que hace sobre su deseo pedofílico y el discurso religioso es extraordinario. Está muy bien escrito, digamos. Sí, muy bien actuado también. A mí me sorprendió. Yo como estaba viendo El Reino... Sí, sí, la segunda temporada tiene eso. Pero además, El Reino, perdónenme, porque me fascino y lo estoy haciendo, además lo estoy grabando. Claro, están grabando ahora. Están grabando en este momento. Esto que puede ser una alucinación de este personaje, digamos, en realidad, en el último capa de entendimiento, es verdad. Porque Jonathan, el personaje que él quiere retenerlo, en realidad es un personaje capaz de hacer milagros. Claro, bueno, eso es el final de la primera temporada de alguna manera. Entonces, el personaje cuando levanta la mano y dice, es el enviado de Dios, tiene razón. Hay como una justificación propia. Y aparte se avala, ¿viste? Es como re peligroso. Es muy peligroso, es como un loco que la realidad lo avala. Claro, ya tenías razón. Eso para un psicópata es tremendamente peligroso. Yo te quería preguntar, ¿hay algo donde nosotros vemos a tu personaje desarrollarse durante toda la primera temporada de una manera donde la realidad es que todos estamos jugando, donde esta persona quiere de alguna manera hacer el bien? Y al final te das cuenta qué tipo de persona es. ¿Cómo construís vos eso? Porque vos ya sabés el final. Vos conocés cómo termina, pero todo lo anterior tenés que construirlo para la cámara sin hacerte el malo de alguna manera. No, no, claro, cuando te hablo que está bien construido y está bien escrito es que las escenas no me piden hacerme el malo porque la lógica del personaje sigue un sendero argumentalmente sólido dentro de su psicología. Entonces todo lo que hace está impulsado por una voz segura y a la que el personaje le tiene una enorme fe de que ese es el camino. Entonces lo que puede parecer ingenuo en alguna escena previa a que se saque, se levante el telón y se vea realmente lo que es, en realidad está actuando lo que pide la escena, digamos, lo que manda. Y va llevando, eso es cuando te digo que un guión está bien escrito o un personaje está bien escrito. Fue natural, digamos. Sí, porque vas siguiendo imaginariamente su línea interna y llegás a buen puerto. Llegás a buen puerto. Eso es lo que ocurrió en la primera temporada y bueno, hacerlo lo que estamos haciendo en la segunda. Muero por verla. Yo también, y ayer vi actores que se sumaron y todo, ya me empecé a manejar, manejé fuerte. Perfecto. Hace poquito también representaste otro personaje de una mente oscura, que es Cluster, con la ira de Dios, que queremos tratar de no espoilear tanto porque es súper reciente. Vamos a intentar dentro de lo posible espoilear lo menos posible. Sí, pero más o menos. ¿Cómo lo describirías a este personaje, a Cluster? Y a mí me gustaría saber qué diferencia encontrás con el pastor Emilio, o similitudes. Sí, sí. No, son diferentes, absolutamente. No vamos a espoilear, pero lo que ocurre con Cluster es, digamos, lo que él entiende como una injusticia que le arruinó la vida. Claro. ¿Cuál es la justicia verdadera para saldar esa deuda? ¿Qué justicia se tiene que llevar a cabo para compensar un dolor que no tiene forma de compensarse? Es decir, que el dolor que tendría que provocar para ejercer justicia es infinito, no tiene final. Cluster, como escritor profesional, se embarca en ese camino y no termina más. La obra, la novela es hermosa y hacer la película fue muy lindo con Sebastián, con Macarena, con Minujín. La verdad, una experiencia bárbara porque el guión también es un psicópata porque se mete, digamos, en creencias y en relatos que lo despegan de la realidad. Que lo despegan de la realidad. Te quería preguntar de eso, desde tu lado de psiquiatra, para quien no sabe, creo que es bastante conocido, pero vos sos psiquiatra recibido, hiciste la residencia. Sí, sí, todo. No, ahora más. ¿Pero llegaste a ejercer alguna vez? Sí, sí, hice la residencia. La residencia es una asistencia asistida de posgrado, digamos. Claro. Y después fui jefe de residente, entonces tenía residentes a mi cargo. Por eso, un poco desde ese lugar, ¿qué pasa en la cabeza de estos personajes, que podemos encontrar en esa similitud, que hacen de alguna manera algo que está mal, pero tienen su justificación? Claro. Esto que contabas antes de ese camino. La no culpa. No hay culpa. Exacto. No hay moral. Pero no hay moral o tienen su moral. ¿Cómo es eso? Bueno, tienen su ética. La ética es como una moralidad individual. Y la moral tiene que ver con lo social, con el pacto social, digamos. Ellos no tienen moral. Tienen su ética, afianzada en una ética personal, pero no tienen, se desconectan de la realidad. Y el fanatismo, en este caso, es un fanatismo por la justicia, por buscar reparar lo que no va a poder reparar. Entonces se mete un perro a perseguir su cola y caen muñecos y con una inteligencia muy grande. Y hay un atisbo en la película metafísico que tiene que ver con que dentro de la cabeza de Cluster se envenenó con el mal verdadero, digamos. Entonces está conectado con fuerzas superiores malévolas. Entiendo. Y eso hace que su literatura sea hipnóticamente atractiva. Entonces, en ese pacto, si querés, con las fuerzas del mal, las fuerzas del mal le dan un talento descomunal para que la gente sea hipnotizada literariamente por Cluster. A partir de ese pacto. Él era un escritor, pero a partir de ese pacto comienza a dialogar con el mal directamente. Se acuerdan a Poe y el cuervo. Claro, claro, claro. Exactamente. Ya me dio miedo, chicos. Se puso todo re oscuro. Este es un episodio oscuro, ya lo dijimos. Este es un episodio re oscuro. Corriéndonos un poco a la oscuridad, se me viene a la mente un personaje, es un criminal, pero menos siniestro que te tocó interpretar, que fue en El robo del siglo. Sí, no es un criminal, es un ladrón. Es un ladrón, claro. No es un criminal, es un ladrón. Y sucede algo con ese personaje que obviamente genera un montón de empatía en el público. Sí, claro. ¿Qué tiene que tener un personaje malo para ser querible? Bueno, en este caso, en El robo del siglo, o sea, yo conocí al verdadero Araujo, Fernando Araujo, me hice, digamos, compañero de trabajo con él, sí, y conocía a varias personas de la banda, están dentro de la película, son todos, digamos, ex delincuentes porque cumplieron su condena todos según la ley. Y en el caso del robo del siglo, que se basa en algo real, es un acto, sí, delictivo porque es un robo, pero tiene atenuantes que lo hacen querible por la gente. O sea, bordea lo que no está bien, lo que no es legal, pero está dentro de lo justo. Por lo menos lo que la sociedad espera como justicia, como esa sensación. No son Robin Hood porque no entregaron el botín a los pobres, pero tuvieron un cuidado por las consecuencias para que no hubiera ningún tipo de heridos, que no es común en los robos. Y una inteligencia y un entrenamiento que llegás a decir, bueno, está bien, dale. Llévatela, llévatela a todas. Tanto esfuerzo. Tanto talento. Claro. Y tanta organización. Sí. Y humor también, ¿no? En la frase final. Mucho humor, la frase final que es verdadera. Sí, sí. El cumpleaños, el cumpleaños. Bueno, eso ocurrió de verdad. Guillermo se encontró una vez con una señora que fue rehén y le contó cómo la trató Vitete. Sí, 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 el verdadero. Y nada, la trató bien. Claro, tuvo una linda experiencia. La trató bien. Dentro del susto, la relajó y la trató bien y le cantó el cumpleaños. No, no era la que le cantó el cumpleaños, pero la trató bien. Bueno, entonces, hacer un personaje como esos fue lindo, fue lindo. Claro, porque el cine también trata de ver cómo podés ser capaz de cumplir determinadas cosas que en la vida real te es imposible. Claro. La venganza, el apartarse del sistema y tener una justicia propia y la bronca que uno tiene contra el sistema, poderla ver reflejada. Sí, proyectarla desde la pantalla y proyectarla desde uno. Desde uno. Claro, la famosa identificación. Exactamente. Nosotros con Corleone del padrino podemos notar que es un asesino. Sin embargo, hay una identificación enorme porque, primero porque no se adhiere al negocio de las drogas. Claro, como tiene su límite. Vos mirá cómo es. Un montón de gente no pasa nada. En la sociedad cuando lo ve, dice, ah, te dejo que te metas en la prostitución, en el juego. Pero reviene el tipo. En eso, que mates, por eso. Ahora, que el límite sean las drogas porque le pueden llegar a los jóvenes. Y la gente... Algo de humanidad muestra. Enseguida, entendés, hay una identificación grande con ese personaje. Y hablando de identificación, quiero hablar de una serie que a mí me fascina, que es Mindhunter, para el que no la vio. Es una serie dirigida por Fincher, varios de sus episodios. Hay dos temporadas, ¿no? Dos temporadas. Que trata de dos agentes del FBI, que van a entrevistar distintos asesinos, que en ese momento no se llamaban asesinos seriales. De hecho, la serie explora esta cuestión de la definición del asesino serial, para tratar de entender la mente, esta mente criminal. Y a mí lo que, más allá de la serie, me gusta mucho y me gustaría a vos preguntarte como actor, ¿qué te genera como más desafío o qué te copa más o qué te interesa más sin ponerte? Porque, de hecho, has estado de los dos lados. Del lado del tratante, del médico tratante en la ficción y en la vida real. Y del lado del criminal, también solo en la ficción, creemos. Creemos que es en la ficción, salvo que quieras confesar algo acá. Así que sería un golazo para este podcast si querés confesar algo acá. El asesino y barba en general quiere que lo atrapen. Sí, sí, claro. Pero en este caso, ¿a vos, como actor, qué te genera más desafío o qué te copa más? ¿Hacer como quien investiga esos crímenes o quién los hace? No, creo que como desafío sería mejor el que los hace, como desafío actoral. Porque provocar miedo desde la sensación horrorosa que puede causar tu cuerpo, tu mente, tu voz, es como llegar interpretativamente lejos de lo que es uno. Sí, la voz, todo esto de la voz. Las expresiones. Bardem, en la que hizo, ¿se acuerdan? Hizo de asesino serial que ganó... No, Sin País para los Débiles. Sin Country for All Men. Es terrible. Era la voz, el look que le lograron hacer, ese peinado que le... ¿Cómo descubrieron ese peinado? Es toda una composición terrorífica. Es maravilloso y hay que, digamos, como actor, si yo llego a tener un peinador que me inventa eso, yo obviamente tengo que decir, le tengo que comprar un auto después. Porque ese es muy bien. Bueno, nada, llegar a eso interpretativamente me parece que es un desafío. Te tocó hacer personajes oscuros, o sea, los has hecho. Sí, sí, alguna vez, sí. Y a mí me gustaría preguntarte algo. ¿Te pasó alguna vez, a raíz de representar a estos personajes, de tener que meterte en esos personajes tan oscuros, que eso te haya afectado a vos psicológicamente? No, no, no. Ok. Viste que hay como historias de personas que se sintieron. No, no, no. Sí. De actores. Digamos... Sí, Heath Ledger con el Joker. ¿Pero qué sintió Heath Ledger? No, bueno. Es más posterior, ¿viste? No lo pudo pasar bien, pero porque él tenía problemas de adicción. Por eso, claramente. Digamos, no por el guasón. No, 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 no. Digo... Pobre guasón. Pobre, pero surgen estas comunidades. Sí, no, ya entiendo, entiendo. El de la naranja mecánica, Natalie Portman, después de hacer ese dinero. Para, la naranja mecánica, ¿qué pasó? No me acuerdo, pero ahí quedó. No, que el protagonista como que quedó al lado. Está loco. Está loco de adelante. Está loco, por eso lo eligen. Pero sorpresamente. No es que Kubrick lo volvió loco. Kubrick lo eligió porque está loco. Bueno, el ejemplo más claro es Jim Carrey haciendo la biopic de Andy Kaufman. Ese sí. Que tuvo una fuerte crisis de personalidad. Ahí Jim Carrey elige como método de actuación, viéndose tan identificado con el personaje que le toca hacer, dice, bueno, me voy a transformar en él durante dos meses. Un ejercicio interpretativo brutal, intenso, que con, creo que Forman, Milos Forman, quien la dirige esa película, debe haberse puesto de acuerdo. Yo vi el documental y deben haberse puesto de acuerdo, yo voy a venir así, no quiero. Sí, rarísimo. Se contaba que caía el set ahí ya en personaje. En personaje, ta, ta, ta. No, realmente lo quería. Sí, y después se trastornó un poquito. Pero, digamos, vos decís que es algo que ya quizás viene de antes. Jim Carrey, no, es un actor extraordinario, Jim Carrey. Es extraordinario y experimentan con la interpretación. A mí me parece que está bueno. A mí me pasó un poquito en una película que se llama La Reconstrucción. Sí, claro. Con Juan Taratuto, que fuimos a filmar a Ushuaia. Entonces era un grupo de gente, no muy numeroso, por costos de producción, abocados todos los días, las 24 horas, a contar la historia. Sí, vos tenés un personaje como bastante también. Es una historia, sí, desgarradora, no, desgarradora es el motivo, pero de un tipo cuya emocionalidad no la tiene muy clara, digamos, medio básico con respecto. Entonces le ocurre algo, una tragedia tan grande y no sabe cómo lidiar. Y la vida le lleva a poder saldar esa herida con una familia que él ayuda a recomponer después de una tragedia parecida a la que él vivió. Bueno, y yo ahí esos días, digamos, estuve muy concentrado en ese personaje, pensándolo todos los días. No, no me produjo ningún dolor psicológicamente, pero es como una concentración grande. En el caso de alguien que interpreta a un asesino serial o un loco, yo no creo que... Sí hay una predisposición, si querés, psicológica de ese actor que está descompensado, desequilibrado emocionalmente y un papel lo dispara. Claro, claro. Entiendo. Pero técnicamente no debería provocarte ningún problema. Me encanta, me encanta esta mirada que nos sirve mucho, que para eso trajimos tipo esta doble cuestión del psiquiatra y el actor. Me fascina. Sí, sí. Tenemos una pregunta de la audiencia, que es ¿cuál es tu personaje criminal favorito del cine, de la televisión? A ver, me vienen dos, después no lo pensé mucho, pero me vienen dos. Dos, que es Anthony Hopkins, en El silencio de los inocentes. Claro que sí. Y otro Anthony, Perkins, en Psicosis. Psicosis. Psicosis, sí. Bueno, me pone, perdón, hablamos de Hitchcock ya dos veces en este episodio y me pone la piel de gallina. Lo de Perkins cuando se transformó, es una cosa de locos. Ese plano que hace Hitchcock con esa doble exposición y esa como calavera. La disociación, la disociación esquizofrénica en ese caso. Una disociación. Es él y la madre que lo castra. Bueno, es extraordinario. Ese psicópata también es otro personaje aterrador, muy bien hecho. Bueno, vamos a ablandar un poco esta situación tan tenebrosa. Sí, sí, este fue un episodio como muy oscuro, este es el momento de respirar, relajar. Y aparte es la parte que más nos divierte a nosotros porque nos metemos en tu intimidad. Es lo que venimos, en realidad. Claro. Nos metemos en el Netflix del invitado. Sí, 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 acá estamos viendo. Indagamos sobre tus gustos. Sabemos que puede ser que esté contaminado por otras personas, me dijiste, capaz hay otras personas que están viendo. Sí. Pero bueno, no, fíjense. Yo voy a arrancar solo diciendo una cosa. Sí, por los títulos por ahí no me acuerdo, ¿eh? No, 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 pero te decimos, yo te digo, a ver, lo primero que voy a arrancar es que en continuar viendo tenés como un montón. ¿Te pasa de arrancar y no terminar? No, no, lo que pasa es que por ahí lo corto en los títulos de final. Ok, ok. Y continuar viendo, claro, hay mucho de eso. ¿Te queda como un montón acá pendiente? Digo, la cantidad de cosas que tenés para ver. Y otra cosa, mucha peli. Peli, peli, peli. En general son pelis, sí. Sí, no tengo series. Sí, acá tenemos, estuviste viendo Hit, qué peliculón. Sí. Fuego contra Fuego. Fuego contra Fuego. Mucha acción. Sí. Mucho, es verdad, estaba por decir eso. Hay mucho de acción. Sí, no drama y mucho de, sí, también de ciencia ficción me gustan muchos. Sí, acá hay un par de clásicos, Bugs, sí, está. Y en el medio encuentro la primera temporada de Luis Miguel. No, esa es porque Macarena Achaga trabaja ahí. Hace de la hija. Te quisiste poner al día. Me quise poner, pero no sé qué, no creo que haya llegado. Por eso están en continuar viendo. Ahí están en continuar viendo. Sí, no creo ni que haya llegado. Metiste el Rápido y Furioso también, no sé qué sirve. Rápido y Furioso, ¿no? Las veo, esas sí, si aparecen las veo. Ahora se viene a la 10. Sí, lo que pasa es que nunca sé cuál vi o no, porque son todas de autos volando. Son todas iguales, ¿por qué no? ¿Y el docu del que hablamos ayer? ¿Cuál? Son todas un poco iguales. Sí, sí, sí. Pero me hace, me hace, me genera mucha gracia. Las carreras y lo que hacen con los... Y esa amistad que tienen entre ellos, ¿viste? Sí. Amo. A mí me encanta. Digo, es una saga que se, como que se... Muy entretenida. Muy entretenida. No sé, se subvalora, pero es muy entretenida. Muy entretenida. A ver, porque es Furioso. Bueno, ahora nos metemos, me metí en tu lista. Que la tenés muy cargada. Sí, está muy cargada la lista. Son muy parecidos a mí en ese sentido, de que yo meto un montón de cosas. Sí, meto, meto. A veces hago como un raíz, porque hay cosas que no aparecen de primera. Exacto. Y meto en la lista, sí. Bueno, y acá tenés que estuvimos en otro episodio que hablamos de True Crime, que está el documental de Jimmy Savile, el personaje. Ese no lo tengo, lo quiero ver, a ver. Porque no lo conozco el personaje. Y vi el engaño que provocó. Eso es oscuro, pero en la realidad, no en la ficción. En la realidad, claro. Eso me tengo ganas de verlo. Ese te va a sorprender muchísimo. Y el de Pelé el otro día, es extraordinario. Cómo termina pegándole al lugar donde lustraba los zapatos. Sí. Ah, ese es muy bueno. Tenés El Poder del Perro, la película que estuvo con un montón de nominaciones y no casi nada con el Oscar para mí, justamente. El Poder del Perro me gustó mucho. ¿La viste? Sí. Ah, porque la tenía semilista, no sé. No, 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 la vi. No se llevó nada. Es la de Champion. Ah. No, no, me gustó mucho. Me gustó mucho. Quizás, sí, sí, quizás hay ahí algo muy poético que no se lleva bien con el género Western. Pero no es un Western, es un drama. No, es un drama. Claramente. Sí, 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 sí. No, no, muy interesante esa película. Sí, un diálogo entre esas dos. Ay, amo, tenés un montón de cosas. Te voy a pedir recomendaciones a vos después. Tenés una cantidad de cosas increíbles. Bueno, es pastel, no está hoy. Sí, estábamos buscando. Bueno, hay algunas que por ahí están desde hace mucho tiempo. Bueno, perdón, y acá tenés, que seguro la viste, pero te la agregaste para ver en otro momento, que es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí, seguro hay. Bueno. Yo qué sé. Pero muy buena calidad de cosas. No, la verdad que después te voy a dar recomendaciones porque tenés una muy buena selección. Y tenés acá, veo que la animada de Spider-Man en el... Sí, esa es extraordinaria. Increíble. No, no, esa es extraordinaria. Ahora se viene, tiraron la segunda parte, la iban a estrenar hasta el año y es el año que viene. Te aviso porque es un bajón. Es buenísima. Es excelente. No, no, no. Mejor película de Spider-Man de la historia. Muy bueno. Estamos, entonces. Estamos. Creo que tenemos un montón de cosas. La verdad que nos encantó esta charla, Diego. Bueno, hermosa. Bueno, yo estoy muy contento. ¿Te gustó? Mucho, mucho, mucho. ¿Te sentiste cómodo? Mucho, mucho. Les agradezco. Me sentís muy bien. Me alegro mucho. Llegamos al final. Llegamos al final. Vamos a hacer un poquito una lista rápida de los títulos como siempre de los que estuvimos hablando. Hablamos, obviamente, de la ira de Dios. Hablamos de El Reino. Hablamos de Mindhunter. Hablamos de Psicosis, de Hitchcock. Ahí tienen un montón, un montón de títulos para meterse. Si les faltan recomendaciones para ver el finde, ahí hay una cantidad. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. No se olviden de seguirnos y activar la campanita. Yo siento que lo repetimos mucho. Hay que repetirlo, pero porque a la gente le sirve y a nosotros también. Activen la campanita para que les avise cuando jugamos otro episodio. Dale un momento ahora. A ver, activála ahora. Claro, hácelo ahora. Ahora, en este momento. Acá, cerca. Te esperamos nosotros. No hay problema, nosotros te esperamos. ¿Listo? Ahí está. Activada. Ahora sí. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de esto que fue Che Netflix, el podcast. El primer podcast original de Netflix Argentina. Mi nombre es Páprica. Yo soy Agustín M., creo. Espero. Si no, soy un criminal mentiroso. Yo soy Agustín M.